Bueno, hace unas semanas, dos buzos deportivos de la ciudad nos avisaron que habían visto algo que les llamó la atención, una ostra distinta que no aparecía acá, por lo que se inició una organizarnos para ir de campaña e ir a buscarlas. Se pudieron colectar varias de los parques submarinos de acá de Madrid, y con eso nos dimos cuenta que es una ostra exótica para el Golfo Nuevo, que aún no pudimos definir exactamente la especie, pero podemos saber que es exótica porque es mucho más grande que las ostras nativas que existen acá. Puede ser que sea la ostra japonesa, pero bueno, tenemos taxónomos trabajando para identificar exactamente su nombre, digamos. Y al mismo tiempo, ahora estamos haciendo estudios de ADN y estudios de histología para conocer el estado reproductivo de estas ostras, a ver si en este momento se están reproduciendo o no. Lo que nosotros hicimos fue iniciar un plan de detección de temprana, y pedimos la colaboración de los buzos principalmente, porque son los que pasan un montón de tiempo bajo el agua, los que conocen un montón de nuestro fondo, de la zona, y ellos sabemos que la van a poder reconocer. Y la idea es que, bueno, si la encuentran, la retiren con la ayuda de un cuchillo o una espátula, porque se pega a los fondos duros, usando guantes, así no se lastiman, y que la retiren del mar y la traigan al CEMPAT, en una bolsa sin agua, no es necesario que tenga agua, y nos avisen, eso sí, en qué lugar la encontraron. Lo que esta ostra puede generar es un impacto en nuestras costas, se asienta en sustratos duros y, bueno, abundan sustratos rocosos en nuestra costa, y lo que hace es crecer sobre otros organismos, y bueno, lo que sería una modificación importante en lo que observamos bajo el agua y la costa en sí misma.